En la Universidad Autónoma de Zacatecas existe una cooperación con diferentes instituciones para el intercambio de estudiantes de la educación superior. En esta ocasión, dos estudiantes de la Unidad Académica de Psicología Campus Fereznillo nos platican sobre su estancia de intercambio en Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Willy Valdo Velázquez Delgado, soy estudiante de movilidad en la Universidad Autónoma de Zacatecas del Campus Fereznillo de Psicología. Bueno, estamos aquí en la UNAD, este es el Parque El Freud, aquí tenemos el tótem. Los invito a hacer movilidad estudiantil porque tiene muchos beneficios. O por ejemplo, venir aquí a la UNAD, a la Nacho, conocida comúnmente aquí por los bogotanos, pues bueno, hay diferentes áreas, puedes tomar clases de diferentes áreas como de medicina, de química, de ingeniería o puedes ir como estudiante. Entonces es una oportunidad muy grande, la comida es accesible, hay muchas bibliotecas, hay muchas áreas verdes, es muy bonito, los profes también son muy amables, atentos. Y pues bueno, la calidad de la UNAD es bastante grande porque tienes demasiado conocimiento a la mano y es algo muy bonito. Cambio en Bogotá, el clima es lluvioso, generalmente es fresco, es húmedo como pueden ver, las áreas verdes se mantienen en buen estado, además tenemos seguridad. Si bien hay uno que otro es grafitis, es demasiado seguro, los chicos de aquí son demasiado amables, son muy abiertos, hay mucha variedad de alumnos, entonces es una gran oportunidad para que se vengan de movilidad. Hola, buenos días, soy Juan Zapata, alumno del campus Fresnillo de la licenciatura en psicología y actualmente me encuentro cursando un semestre de movilidad. Yo me encuentro en la Universidad Nacional de Colombia, mejor conocida como la Nacho. Y pues nada, esto es para hacerles una invitación a que se animen a tomar las oportunidades que nos presta la universidad para salir de intercambio de movilidad estudiantil, puesto que hay muchas razones que ayudan al crecimiento académico y personal. Primero, convives con gente de otros lados y eso te abre el mundo. Segundo, los docentes que tenemos por lo menos acá son docentes sumamente preparados, tienen otras perspectivas a las de la misma UAS, no, mejor ni peor, simplemente distinto, pero pues eso nutre al final de cuentas. Otro punto importante es que conoces a gente de todo el mundo, por ejemplo yo estoy tomando clases con una persona de Alemania, tengo amigos de Perú, obviamente de Colombia, y pues nada, está bastante chévere, entonces aprovechen la oportunidad, venganse a Colombia, es barato, la universidad está muy bonita, y pues nada, adiós. Bueno, este es un claro ejemplo de la movilidad internacional que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias a Juan y a Willy por compartir su experiencia.